Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un roast beef con un pastel de papa y camote. Bienvenidos, esto es Como en Casa. El día de hoy vamos a hacer un roast beef, vamos a hacer un lomo al horno. Vamos con los ingredientes de la receta y después les explico qué es lo que vamos a hacer. Para el roast beef necesitamos un kilo y medio de lomo, un cuarto adaptado de romero, cantidad necesaria de sal y cantidad necesaria de pimienta negra y pavilo. Lo que hemos hecho nosotros ahora es amarrar el lomo, le he doblado un poco la cabeza acá. No tengo una sartén lo suficientemente grande, esta es la más grande que tengo y lo que vamos a hacer es salpimentar el lomo. Esta receta es fácil, lo rico de esto es lo que les voy a enseñar a hacer el gravy más adelante. Ahorita lo que vamos a hacer es calentar bien nuestra sartén para sellar el lomo por los cuatro lados. Abundante pimienta. Y lo que tengo por acá es para hacer el gravy, que más adelante vamos a ver la receta, pero por acá yo ya tengo algunas verduras cortadas. Que va a ayudarnos a servir, va a ser la cama de la carne al momento de ponerla a la placa al horno para que este no se queme. Hemos amarrado este lomo justamente para al momento de sellarlo la forma se mantenga bien. Y bueno, sartén bien caliente y como les dije, sellarlo por los cuatro lados. Vamos a agregar abundante aceite. Siempre al momento de hacer su menú hay que introducir carnes rojas, ya que estas son fuentes de proteínas, vitamina B12. Y bueno, siempre nosotros tratamos de tener durante la semana dos veces que se pueda comer pescado y otras tantas variar carnes rojas, carnes blancas. Recuerden que las carnes rojas son ricas fuentes de proteínas, de vitaminas B12, de selenio, que son las que también ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Bueno, vamos a sellar por los cuatro lados. Yo acá tengo una placa y lo que voy a hacer es agregar un buen chorro de aceite de oliva. Y vamos a agregar apio. Estos ingredientes no se preocupen, más adelante yo les voy a dar los ingredientes, las cantidades, porque estas mismas verduras son las que vamos a usar para el gravy. No se preocupen, esto sí, una buena camita de verduras. El horno ya está precalentado a 180 grados. Y lo ideal es que esté bien caliente para que este lomo no vaya a secarse. Si tienen una placa de aluminio, de acero o rectangular más grande, pueden ponerla de frente a los quemadores. Nosotros no pusimos esta porque nos da un poco de miedo de que no vaya a aguantar. Estaba cambiando de color en las pruebas, entonces ahora estamos usando esta sartén de wok. Y bueno, la idea de sellar bien por los cuatro lados, toma tiempo, así que hay que esperar bien. La idea de sellar es que los cuatro lados estén dorados y por el centro la carne se mantenga jugosa. Por eso, como les explicaba, si tuviesen una placa rectangular y que la puedan poner acá mismo y de frente sellar, ideal. Retiran el lomo, ponen las verduras y de ahí se va para el horno. Esto más o menos va a tomar una media hora, 40 minutos. Tiene que estar en un término medio. Vamos a sellar bien esto. Y bueno, la guarnición va a ser un pastel laminado con papa y camote. A ver, vamos a sellar bien esto. Vamos a dejarlo que se dore bien. Después acá tengo unas ramas de culantro, perdón, de romero. Vamos a ponerle el romero acá. Y los dientes de ajo. Todas estas verduras las vamos a recuperar al momento de hacer la salsa. A ver, vamos a sellar bien esto. Horno precalentado, sellar por los cuatro lados. Vamos a tener que esperar un ratito que selle bien, que esté doradito. Lamentablemente por la sartén no ayuda mucho. Pero como les decía, si tienen una buena placa de acero, úsenla. Acá hemos puesto un poco de zanahorias. Ya saben que las zanahorias son fuente de vitaminas, son antioxidantes naturales. Y estas mismas verduritas las vamos a usar para el gravy, que vamos a hacer más adelante. Vamos a sellar este helado que nos falta. Esta es una receta que la pueden tener para el almuerzo. O pueden ya tener listo el roast beef ya cocido. Y cortarlo en láminas chicas para preparar sándwiches y esas cosas. Vamos a sellarlo. Listo. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestro roast beef sobre las verduras. Vamos a apagar esta sartén. Este juguito se va para el horno. Y ahora vamos a meter esta placa al horno. Así, directo, sin tapar. Listo. Listo. Un promedio de 40 minutos. Igual vamos a estar chequeando cada media hora. Y vamos a ir tocando. En el siguiente bloque les voy a enseñar a hacer la guarnición. Y también les voy a enseñar cómo ir tocando el lomo para saber si ya está término medio. Nos vemos en el siguiente bloque. Listo. Ahora les voy a enseñar a hacer la guarnición de este roast beef. Va a ser un pastel de papa y camote. Vamos con los ingredientes de este pastel. Para el pastel de papa y camote necesitamos 3 unidades de papa blanca, 2 unidades de camote morado, un tarro de leche evaporada, nuez moscada, 200 gramos de queso mantecoso, 200 gramos de queso mozzarella y media unidad de cebolla roja. Como les decía, yo acá he aprovechado de tener una laminadora y he laminado las papas. Lo más delgadito, igual los camotes. Hemos elegido papa y camote. El camote, ustedes saben que es un tubérculo que tiene vitaminas A, B6, potasio. Ayuda a cuidar el sistema inmunológico. Y también hemos elegido papa blanca. Después tenemos una cebolla roja cortada en pluma. La hemos enjuagado. La cebolla también, recuerden que es fuente de azúcar natural, potasio, ácido fólico y tiene vitaminas A, B6, C y E. Lo que vamos a hacer es súper sencillo. Yo ya aproveché y hemos laminado las papas así súper rápido. Ustedes si quieren pueden usar cuchillo. Ya saben, se vuelan un pedazo de la papa, la plantan bien y empiezan a laminarla lo más delgadito posible. Y acá la idea es tener la leche y agregarle una buena cantidad de sal. Regular sal para que las papas y camotes absorban el sabor. Vamos a agregar pimienta negra. Tengo acá un poco de tomillo, lo vamos a picar. Puede ser tomillo o romero. En mi caso estoy agregando un poco de romero. Y la idea es agregar regular sal para que las papas y camotes absorban el sabor. Este pastel más o menos va a estar en unos 40 minutos. Y la idea es que, como si vayan a armar una lasaña. Ahorita les voy a mostrar cómo es. Listo. Un poquito de nuez boscada. Listo. Listo. Y la idea es mezclar esto bien. Tengo... Acá tengo el batidor. Vamos a batir esto. Bueno, y como les dije, la idea es que... Esto esté bien salado. Y si tenemos un bowl un poco más grande, como para mezclar todo... Ya. Vamos a agregar todas las papas y camotes acá. No es necesario que los laven o enjuaguen. Este, el almidón natural de estos nos va a ayudar también a armar mejor el pastel. Ya que como no tenemos huevos ni nada de eso. Va a ser así, de frente. Vamos a agregar la cebolla. Y ahora vamos a empezar a armarlo. Mezclamos con las manos. Y si es necesario agregar más sal. Y agregamos más sal porque las papas y camotes van a chupar todos los sabores. Listo. Esto así. Un poquito más de sal. Y vamos a agarrar un pirex, un refractario. Y con un papel manteca. Acá lo que he hecho es tomar un bloque de mantequilla. Yo uso el papel manteca justo para no ensuciarme. Pero igualito. Ya nos hemos ensuciado la mano con la leche. Ya. Vamos a enmantequillar bien el pirex donde vamos a armar este pastelito. Tenemos queso mozzarella y queso mantecoso. Y la idea es tomar estas láminas y empezar a colocar en el molde. Pueden ser intercaladas, no importa. Pero como si fuésemos a armar una lasaña con estas mismas láminas. Y también agarramos un poco de cebollas. Si hay cebollas las ponemos. Vamos a laminar esto. A ver, despacito. Aprovechamos y si hay cebollas las vamos poniendo como que por capas. Intercalamos un poco de camotes, papas. Vamos a ir colocando esto así. Las papas. Ven que gracias a la mandolina, al ser delgaditas, se van armando muy bien estas capitas. Y lo que hacemos es agregar un poco de este queso mantecoso. Este queso es un queso cajamarquino mantecoso que han conseguido los chicos de producción. Está buenazo. Su capa de queso. Y la mozarella. Y así van armando como una lasaña con calma. Despacio. Ahí es momento donde pueden abrirse una cervecita. Prepararse un café. Y el lomo está en el horno. Mientras tanto. A ver, mientras armamos esto ya con las manos limpias. Les voy a enseñar como con la mano van midiendo el término medio. El término tres cuartos. Vamos tapando. Y nuevamente van a volver a armar otra capa de queso. Ahora voy a aprovechar que están las cebollas por acá. Vamos a poner un poco más de cebollas. Nuevamente los quesos. Mozarella. Con calma. Bueno, los quesos también son fuente de calcio. Proteínas. Aparte a los niños, como no les va a gustar tener un pastel. Así que sean full láminas de camote, papa, quesos. Y bueno, como les decía, son fuentes de proteína, calcio, vitaminas, fósforo. Hay que introducir lácteos, al menos quesos full a la dieta de los niños. En casa mis hijos sí son queseros, queseros. O sea, todo lo que le pongas queso se lo van a comer. Entonces es el buen pretexto para que les puedas dar un pastel. Normalmente siempre nos preparaban el pastel de papa, ¿no? Y es por eso que ahora hemos optado por camote y papa. Vamos a ir. Aprovecho y también rescato como que estoy pescando las cebollitas. Y bueno, la idea es que tapen bien su pastel. Una capa más de quesos. Y de ahí van a agregar la leche. Y se va al horno con un papel manteca cubierto. Perdón, papel aluminio para que se cocine rápidamente. Y este estará en unos 40 minutos. Vamos a tapar esto ya con lo que queda. Me recuerda un poco al pastel tradicional del rocoto relleno. El típico arequipeño. Que lo hacen con papa blanca. Pero bueno, acá lo estamos mezclando con un poco de camote. Para que sea diferente. Pero ese pastelito que preparan en Arequipa, que es con full quesos, huevito batido, leche, es espectacular. Y en casa he visto que lo hacen rápidamente porque sancochan la papa. La cortan en láminas y al toque le echan la leche, sal y se va al horno. Esto así. Uy, despacito. Van a agregar la leche. Listo. Esto así. Un poquito más de leche. No le voy a echar quesos por ahora porque como lo voy a cubrir con aluminio, prefiero que este se cocine bien. Y ya al momento de que esté listo, le voy a echar más quesos y lo vamos a gratinar. Por ahora voy a sacar, a ver, vamos a sacar el aluminio. Uy, papel aluminio, sí, sí tengo. Recuerden que para tapar con aluminio los alimentos siempre hay que tapar del lado brilloso. El lado que más brilla es el lado pulido y que va hacia los alimentos y el lado opaco es el que va hacia afuera. Cubrimos bien esto y esto va a ir junto con nuestro roast beef unos 35 a 40 minutos. De paso vamos a ir chequeando cómo está el lomo. Está en término medio todavía. ¿Cómo es que ustedes ven en qué término está el lomo? Normalmente van a empezar a tocar así. No es cierto, ya. Cuando agarras así es que es término, este es término que ya está cocido, ven que está duro. Acá es término medio, ven que mi, este pedazo de piel es como que se hunde más. Y inglesa es cuando es suavecito. Así pueden ir viendo los términos. Y este todavía está en un término inglesa, así que vamos a dejarlo por lo menos unos 15 minutos más. En el siguiente bloque les voy a enseñar a hacer el gravy con todas las verduras que están debajo del lomo. Nos vemos en el siguiente bloque. Listo. Listo. Hola nuevamente. Ahora vamos a sacar el roast beef del horno que ya está listo. A ver. Vamos a sacarlo. Uy, uy, uy. Vamos a dejar que se vaya enfriando un poco para después cortarlo. Y todos los jugos de cocción los vamos a reutilizar. Ya. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el gravy. Como estamos en la tele, uy, tenía que enseñarles esto. Todo el mundo piensa que hacer el gravy es muy difícil. Vamos con los ingredientes del gravy y les voy a mostrar cómo hacer esto. Para el gravy necesitamos medio apio, ocho dientes de ajo, una cebolla blanca, dos zanahorias medianas, dos hojas de laurel, romero, dos cucharadas de harina, media taza de vino tinto, media taza de fondo oscuro y una cuchara de mermelada de fresa. Acá lo que hemos hecho, como estamos en la tele, hemos sacado todas las verduras que les he dicho para el gravy. Son las verduras que le hemos puesto al lomo de base para que este no se queme. Lo que hemos hecho acá es simplemente retirarlas y están acá en esta olla y lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar a hacer el gravy que todo el mundo piensa que es muy difícil de hacer, pero no, no es tan difícil. Una vez que tienes las verduras acá que como pueden ver se están ya deshaciendo, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es agregar harina, dos cucharadas de harina, vamos a agregarlas y lo que vamos a hacer es mover y en este punto es que agarras y le pones el vino tinto. Vamos a dejar, uy el fuego está fuerte, vamos a irnos a la hornilla más grande, ya está. Entonces acabamos de agregar el vino tinto, yo acá tengo mermelada de fresa, pueden usar la mermelada que ustedes quieran de frutos rojos para esta salsa porque le va a dar un toque dulcecito. Yo acá tengo mermelada de fresa, mi abuela siempre le metía mermelada de saúco y queda increíble. El roast beef es una receta que sí toma tiempo, acá lo estamos haciendo un poco rápido para poder enseñarles todos estos pasos y que puedan tener una salsa de fondo oscuro para acompañar este plato que hierva. Le vamos a agregar acá un poquito de fondo oscuro, de los fondos que ya les hemos enseñado a hacer, que siempre tenemos congelados, sirven para poder hacer estas salsas. Y acá también, como pueden ver en la placa del horno, vamos a recuperar todos los jugos. Ya está frío. A ver, vamos a ir retirando el... Y todos estos jugos se van de nuevo para la salsa. Vamos a ir quitando esto que tome punto. Y lo que voy a hacer yo acá para acelerar más esto es... Acá tengo mi licuadora de inversión y de frente a la olla vamos a procesar las verduritas del gravy. ¡Uy! Eso sí, salpica. Vamos a procesarlas bien. ¡Listo! Las zanahorias. Los apios, por ahí veo los ajos enteros, todo vamos a procesarlo. ¡Listo! Esto sí. Vamos a sacar el... Y lo que vamos a hacer acá es toda esta salsa, el gravy, la vamos a pasar a una olla un poco más chica. Y vamos a colarla. Ahí está. Así pueden hacer el gravy para un pollo al horno, para el pavo al horno. Todas las verduras que uno le pone de base a las carnes son las que vamos a usar después para el gravy. Si ustedes pueden licuar mucho más las verduras con más calma o usar un vaso de licuadora, háganlo y así recuperan todas estas verduritas que tienen todos los jugos de cocción de la carne. Y va a ser una salsa súper, súper consistente. Esto ya está. Listo. Ahora la voy a pasar a un fuego un poco más chiquito. Vamos a pasarla al fuego, a la hornilla más pequeña, porque si no se nos quema. Y ahora vamos a empezar a sacar... Miren la salsa, ¿ves? Está terciopelada. Y después le pueden poner una nuez de mantequilla a esta salsa. Y lo que vamos a hacer ahora es ir sacando el pavilo de nuestro roast beef. Y también vamos a ir sacando del horno. Mientras más tiempo le den al roast beef de que repose y todo para poder cortarlo mejor. Las laminitas les van a salir mucho más parejitas. ¡Uy! Saquen bien el pavilo, no vayan ahí a dejar un pedazo que me ha pasado algunas veces. Y ya, esta es una receta sencilla, toma tiempo. Y como les decía, uso el pavilo como para que mantenga la forma bonita. Si no lo tienen, no lo usen. Pero estas son recetas que son caseras, son súper ricas. Y en verdad, si quieren impresionar a alguien, esta es la receta ideal. Acá nuestro roast beef está en su punto. Es más, se nos ha pasado un poquito. Pero miren, no, sí está jugoso. Vamos a cortar unos 3, 4 pedazos. Y también vamos a acercar el pastel de papa. Vamos a probar un puntito de sal para la salsa. Voy a sacar el pastel de papa del horno. Uy, este ya está. Bueno, este yo ya lo había traído de casa. Ahí está. Ya está gratinado. Vamos a ir cortando. Ven, está suavecito. Y no le hemos echado huevo, nada. Simplemente son los mismos almidones de la papa y del camote. Que se han cocido con la leche evaporada. Ahí está. Perfecto. Es como un mil hojas. Vamos a poner nuestros 4 pedacitos de carne. Y la salsa. Y ya tienen un gravy. Listo. Y listo. Los invito a que hagan esta receta. Toma tiempo. Nosotros hemos tratado de acelerarla y explicarles en cada bloque cómo es que hacemos el pastel de papa. Lámina por lámina y también explicarles cómo hacer el gravy. Porque muchas personas me decían, no, pensaban que hacer gravy era súper difícil. No. Pueden usarlo y hacerlo con carnes rojas, pollo entero, pavo. Todas las verduras que tú le pongas de base. Todas esas verduras las puedes recuperar y hacer una rica salsa súper concentrada. Nos vemos en el siguiente programa. Espero que hagan esta receta. Chao. Chao. Chao.